De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Sí? ¿Cómo me va a decir? Bendecido, bendiciones Lleno de paz, lleno de alegría ¿Usted está loca? ¿Me dirá alguno? ¿Usted en qué mundo vive? No sé en qué mundo vive Porque este mundo terráqueo está todo igual ¿En qué mundo vive? Baje, hermana No, vivo en este mundo Vivo en Chile Y en este momento estoy en los vilos Con los pies bien en la tierra Pero alegre, contento y feliz A pesar de todo esto Porque he tratado de aceptar la voluntad de ellos Porque he tratado de aceptar De que yo creo en ellos Que él venció la muerte Y va a vencer todo Y él me da esa esperanza Alegría, esperanzadora Si no, no creería en él Si yo anduviera enojada Anduviera patiando a la pierna Anduviera molesta Anduviera inquieta No creo en él Si él no quiere Él dio la vida No por eso Él no dio la vida Para que tú andes enojado Para que tú andes negativo Para que tú andes ahí Lleno de rencores Él no Él dio la vida Para que tú superes eso Él dio la vida Y venció Venció la muerte Venció el mal Y te dice Aquí estoy yo Hasta el final de los tiempos ¿Qué significa? Él va a estar siempre Y nos dice Las 365 días Porque son 365 veces Que salen acá En la palabra de Dios En la Biblia No tengas miedo Si tengo miedo Es porque Satanás Está ahí conmigo Porque yo le estoy cediendo A Satanás Entonces tengo susto El Señor no está Hay que tener susto Hay que tener confianza ¿Sí? Así que ahí estamos Firme Ah Bueno Y veamos esta palabra de Dios Porque para estar firme Para estar firme Tenemos que tener esta palabra Tenemos que tenerlo a Él Que actúe No nos tenemos que cansar De decirlo Ni de escucharlo Para que se haga vida Y no por un ratito Mientras rezo Pero no En el día No En el día Soy yo Pero cuando tomo la Biblia Cuando tomo el mensaje O cuando Entonces Soy otra No Con la Biblia Con la comida En el trabajo Saliendo Si tengo que salir Tengo que ser La misma llena Del Señor El Señor no nos quiere doble No nos quiere así Que un ratito No Siempre con Él Nos va a costar Claro Pero aquí Él nos va a ayudar Y por eso Le vamos a decir al Señor Aquí En el Salmo 128 Dichoso El que respeta al Señor Y sigue su camino Dichoso El que respeta al Señor Y sigue su camino Lo respeto O no lo respeto A veces O no a veces Claro Soy católico A mi manera A mi manera Lo que me gusta Lo tomo Lo que no me gusta Lo saco A mi no me vengan A decir que yo tengo Que compartir A mi no me vengan A decir que yo tengo Que respetar Y el amor En el matrimonio Porque yo creo No Esos de viejos De antiguos Aquí en la pareja Uno Amor Ese amor De animalito Que me voy Y termino en la cama Porque amor Y respetarme Es un problema mío ¿Te fijas? Y así Estamos Pero yo sí Soy católico A mi me da pena De repente En la tele Personas que sí Se dicen que son católicas Y lo dicen Yo soy católica Pero yo creo En la ectanasia Pero yo creo En esto A mi no me vengan A decir esto De La vida No Que el aborto Tiene que ser Pero soy católica No Por último Dije Mire Soy creyente No estoy de acuerdo Con la iglesia católica Pero no publiques Que eres de alguna forma Negando lo que se te dice Y menos con la vida El único dueño de la vida Es el Señor Él respeta Respetémoslo Y si yo creo Que hoy Que la alternancia Que hay que terminar Con los dolores El Señor Si no hubiera sufrido El Señor Como sufrió por ti Estaríamos aquí No Ayudar al Señor En ese momento Señor Si tú lo permites Aquí estoy Ayúdame Yo soy dueño De mi cuerpo Y dueño Perfecto Pero el ser humano Que mantiene el aborto Es otro ser humano Que tú estás matando Asesinando Es como que tomaras A tu hijo O a tu hermano O a alguien Y le cortaras la cabeza Es lo mismo el aborto Hermano Hermano querido Y no tengamos miedo En decirlo Así que digámosle Señor Ayúdame A que yo pueda ser Siempre Tu voluntad Y no la que el mundo Me está imponiendo En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto Mis manos Para bendecir el pacto De amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto Mis manos Para bendecir su nombre Y para que él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto Para bendecir el pacto De amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto Por eso hoy yo levanto Para bendecir el pacto Para bendecir su nombre Y para que me bendiga Y para que me bendiga